Tenemos en línea el politólogo Cristian Boutier, director de CB Consultora de Opinión Pública, una de las pocas que dio en la tecla con vistas al resultado de las generales. Cristian José Calero e Iván Damiánovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Bien, bueno, primero nos sorprendió un poco la dureza, si querés, o los términos empleados hoy por Mauricio Macri, con esto de decir salgamos a poner los cojones, un término a la española, lo tenía Mariano Rajoy al lado en la exposición, pero bueno, da la idea de que está por lo menos el expresidente tratando de aglomerar un gran espacio antiperonista, ¿no? Sí, 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 a ver, una transparencia de lo que es la derecha en Argentina. Claro. Estar juntos por el cambio era, bueno, un híbrido, con sectores moderados, progresistas, obviamente todo el centro para la derecha, pero también con gran parte del centro. Bueno, ahora, básicamente, vamos a poder identificar a la derecha argentina con la unión de todos estos referentes. Bueno, la izquierda también sorprendió un poco, si bien quedó reducida su mínima expresión en estas elecciones, Cristian, sorprendió un poco Miriam Breckman, ¿no? Porque en lugar de, como se esperaba, salir a, de alguna manera, decir, bueno, el mal menor es masa, apoyémoslo, llamó a que cada uno haga lo que quiera, y tuvo también duras críticas, no solo a Milley, al que ya venía criticando muy fuerte, y también a todo el espacio de, de lo que alguna vez fue junto por el cambio, ya me parece que no lo es, sino también contra masa, ¿no? Sí, por eso mismo, a ver, nosotros en las mediciones tenemos un escenario abierto con tendencias favorables a Javier Milley. Sí, nuestra encuesta del 23-24 de octubre, previo al acuerdo de Bullrich y Macri, y Milley, perdón, nos daba Milley 50.7 y 49.3 masa. No hemos visto hasta el momento acciones que permitan observar un quiebre de tendencia. A ver, las posibilidades son para ambos, sí. ¿Estuvimos viendo en algún momento nosotros en el tracking que masa lo pasa a Milley? No, no lo vimos todavía. De manera tal de que, bueno, a ver, seguiremos evaluando, seguiremos observando, pero acá hay una cuestión que es fundamental, que es la mala imagen que tiene el gobierno nacional, un 65% de imagen negativa. La mala imagen que tiene masa, un 60% de imagen negativa. Y ahí arranco una pregunta que es básica en términos políticos y electorales. ¿Alguien puede ganar un balotaje con 60% de imagen negativa? ¿Qué debería hacer ese 10% que lo califica mal a masa, pero que lo votaría? O sea, ¿cómo haría masa para poder cautivar ese segmento? ¿Qué debería hacer que gran parte de ese segmento de imagen negativa, o sea, de sociedad que tiene mala imagen de masa, no vaya a votar? O sea, por lo menos que no lo vote a Milley, que se quede en su casa y no vote, o que vote en blanco. Bueno, es un montón de acciones que se tienen que dar para ver realmente la posibilidad y la factibilidad de que el gobierno pueda ganar una elección. Bueno, lo mismo, según las proyecciones, según las proyecciones, el empate técnico, o sea, las posibilidades son para los dos, es un escenario competitivo para ambos. Pero hasta el momento no vemos variables que le permitan a Sergio Massa demostrar que está 2, 3, 4, 5, 6 puntos arriba, como se ha dicho, o sea, no vemos eso. Ahora, Cristian, buenas noches. Iván Damiánovich, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Damián? Ahora, este razonamiento que vos estás esgrimiendo, con toda lógica, en algún punto también chocó con la realidad de la elección general, ¿no? Porque precisamente ese mismo candidato que ostenta los niveles de inflación que podemos observar, que tiene casos de corrupción que estallan en su propio gobierno, digamos, que tiene un lastre, si querés, de negatividad importante, logra recuperarse de una manera casi épica y termina posicionándose en el primer lugar. ¿Qué podemos esperar, en todo caso, de este efecto, si querés, oculto, no respondido muchas veces en las encuestas, de electores que admitan, si se quiere, públicamente, que tienen una mala imagen, pero que, en definitiva, prefieran este malo conocido que otro bueno, o, entre comillas, loco por conocer? Bueno, a ver, está bueno el enfoque. Yo creo que habría que analizar el triunfo de Sergio Massa de dos perspectivas, el vaso medio lleno o medio vacío. Si vos ves el vaso medio lleno, comparto 100% con lo que decís, ganó la elección con un 36%, ganó la elección recuperándose, y básicamente demostrando que el peronismo mantiene una base, entendiendo que a la derecha del frente estaban Frankenstein y Drácula, ¿no? O sea, Bullrich y Milley, para el acento centro-izquierda, eran el mal mayor. Con lo cual, Massa, siendo el mal menor, logró ganar la elección. Vaso medio lleno. Vaso medio vacío. Perdieron 11 puntos comparado al 2019. Los niveles de imagen negativa justamente limitaron a que el mejor resultado que podía ser Unión por la Patia, con los intendentes movilizando la boleta en el conurbano, porque recordemos que se votaba gobernador e intendente, principalmente intendente en la provincia, porque los intendentes son los que tienen la capacidad de territorio, los que realmente conocen el territorio. Cuando los intendentes no están, se nota su ausencia. O sea, el aparato no es el mismo. Entonces, con la boleta de los intendentes, con el miedo que se podía gestar de que Milley te gane en primera vuelta, recuperando esa identidad del oficialismo, del peronismo, bueno, lograste un 36%, tu techo. O sea que todavía te faltan 14 puntos para llegar el 50. Entonces, tenemos un tercio de los argentinos que tienen que definir su mal menor. O sea, su mal menor porque no los votaron ni a Massa ni a Milley en las primeras dos elecciones. Bueno, ahí encontramos, decimos, a ver, ¿cuál es el pro y contra de Milley? Y claramente la contra de Milley es que no tiene un aparato, no hay faltas fiscales, que, bueno, ahora ha subsanado bastante, pero hasta en las elecciones generales venía cometiendo errores no forzados uno tras otro, con declaraciones totalmente desafortunadas. Pero el pro de Milley es la mala imagen del gobierno nacional. Y esto ya se ha visto en otras elecciones. Yo no me iría a la de Brasil del 2022, me iría a la de Brasil del 2018. Bolsonaro ganó 55-45 a dar, cuando justamente el PT venía con una muy mala imagen. Lo mismo sucedió en Scioli y Macri en 2015. O sea, tengamos en cuenta, tengamos en cuenta que acá la gente está votando, auditando la gestión, definiendo cuál es su mal menor y definiendo, obviamente, qué es lo que quiere, con su efecto, qué es lo que no quiere, en el caso de los próximos cuatro años. Cristian, una pregunta más por mi parte. Teniendo en cuenta este escenario de paridad que están observando, digamos, porque más allá de la tendencia, estamos hablando prácticamente de una diferencia mínima y que se puede inclinar para cualquier lado de la cancha, ¿no? La realidad, la pregunta es, en todo caso, qué tan importante es no cometer errores en este tramo de la campaña. Estoy pensando, difícil de mensurar, pero por supuesto, lo que fue el cierre de campaña de Javier Milley con las declaraciones de Venegas Lynch, estoy pensando en el yate de Martín Zahurralde. Digo, ¿qué tanto puede, en un escenario de tanta paridad, influir errores de campaña o, digamos, cisnes negros, por llamar de algún modo, en el último tramo de la campaña? Bueno, en un escenario peleado, obviamente, cada error es determinante. Así sea un error chico, puede impactar en un segmento que claramente termina siendo contraproducente y volvemos a lo mismo. Milley necesita que la gente vaya a votar. Y Massa necesita que el que opina Valde la gestión o de Massa no vaya a votar. Bueno, eso va a ser un patrón de conducta para evaluarlo. Ahora, yo creo que se viene una campaña donde justamente cualquiera de los dos candidatos va a tratar de exponer el otro. Ya no se propone más nada, ya lo único que se busca debe mostrar la falencia del otro. Porque vuelve a lo mismo, un tercio de los argentinos va a definir su voto en contra de y no a favor de alguien. Porque ya no los votó en las primeras dos instancias. Así que los debates van a ser interesantes. Creo que hay dos, creo que hay uno en la tele y otro en la universidad. Bueno, lo que sucede... Yo tengo el del domingo. ¿Vos tenés información de eso, Iván? ¿Más de un debate? A ver. No, había uno seguro. Uno seguro. El de la UBA. Y después había uno en la tele, tapo. Bien, bien. El de la UBA... Hoy sé que se definieron los dos, creo que son 12 temas, ¿no? Donde además no puede haber ayuda a memoria en el machete y además va a permitir el cruce entre los candidatos. Pero claro, como bien refiere Cristian, me parece que es muy interesante esta instancia cuando la diferencia es tan exigua, por lo menos en las proyecciones, porque evidentemente, más allá de lo que hemos conocido hasta ahora, aquella reflexión de que no se puede y nada cambia con un debate, bueno, evidentemente hay algunos debates que sí pueden ser decisivos, ¿no? A la hora de terminar de inclinar para un lado o para el otro. Acá me dice Roberto Blanco, nuestro productor, que el de la tele es el 8, con los vicepresidentes, va a ser en TN, que es el que vos decías, Cristian, en la tele, pero Rossi y Villarruel. Y después, una semana justo antes, es decir, el domingo 12 sería, sí, este del que estamos hablando, que es el debate ya de los dos candidatos presenciales, obviamente, y bueno, ahí se juegan el todo por el todo, porque en definitiva los debates tuvieron, me parece, cierto impacto, ¿no, Cristian? Sí, bueno, antes que nada, gracias, Roberto, que nos corrigió. Y sí, a ver, a Juan Esqueretti le hizo duplicar su base electoral. Claro. Solo un segmento de electorado en el interior que no lo conocía, que lo descubrió, que le cayó bien, y él mantuvo los votos de Córdoba y duplicó en el interior, con lo cual a veces los debates sirven. Bueno, eso es justo, quería cerrar la entrevista preguntándote eso, Cristian. Ustedes, Córdoba, ¿cómo lo están viendo? Porque Macri está diciendo que en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, en Entre Ríos y en algunos distritos más, él confía en sacar una diferencia importante. En Córdoba sí, y en Mendoza también. En Córdoba está el 70-30, la diferencia a favor de Milley, en Mendoza está parecido. No sé si en Santa Fe, yo creo que en Santa Fe va a estar mucho más parejo. Parejo. Aparte ya el socialismo se pronunció a favor de Massa, va a estar parejo en Santa Fe. En Entre Ríos, honestamente, no tengo el número, pero en esos tres distritos, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, Córdoba se va a replicar la diferencia que le sacó Macri a Scioli, lo que pasa es que no es lo mismo con un 80% de participación que con un 65% o un 70%. Nosotros tenemos una proyección de participación del 72% en Córdoba, bajando 4 puntos comparado a la general y bajando justamente 9 puntos comparado al balón de los domiciles. ¿Influye el feriado del lunes que quedó finalmente el 20% o hay otros fenómenos? Sí, sí, a ver, pueden ser muchas cosas. Nosotros tuvimos una experiencia en la ciudad de Córdoba que justamente, no sé si tengo tiempo para contarla, dura un minuto la cuenta de la historia. Bueno, a ver, en la ciudad de Córdoba se votó así, la provincia de Córdoba se votó tres semanas antes que la ciudad, la intendencia entre Pasarini y de Loredo, y ya con el resultado de la provincia de Córdoba, el peronismo tenía el dato de en qué barrio había ganado Dardora y en qué barrio había ganado juez. Bueno, días antes de la elección de intendente, se le agonó a solicitar en el diario de que el Tribunal Municipal Electoral no iba a sancionar a quien no vaya a votar. Y se hizo una campaña también de comunicación, de anuncios geosegmentados, para que en los barrios donde había ganado juez, la gente no va a votar, le mandaba lo mismo, el Tribunal Superior Electoral no va a sancionar a quien no vaya a votar. Y movilizaron todo el aparato en los barrios donde había ganado Dardora. Bueno, ganó el peronismo en una elección que estaba absolutamente peleada, ganó el peronismo por siete puntos. Bueno, y Luis Juez llamó a votar a mi ley. Me sorprendió un poco, pero yo... A ver, lo que pasa es que, a ver, teniendo los números de Córdoba, el propio Schiaretti también está ahí evaluando qué hace, pero el Córdoba ya definió que su límite es masa, su límite es el kirchnerismo. Entonces, mi ley saca 70-30 en Córdoba porque no están votando a favor de mi ley, están votando en contra del kirchnerismo. Claro, claro. Bueno, es Córdoba. Mendoza va a tener una situación muy parecida, y yo te vuelvo a decir, Santa Fe va a estar parejo, y creo yo que el plusvalor de masa es la provincia de Buenos Aires donde le está sacando más de 10 puntos de ventaja a Javier mi ley. Más de 10 puntos de ventaja en la provincia de Buenos Aires. Entonces, le estaría ganando también en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos en la primera encuesta, el 23 y el 24, más a mi ley. Hay que ver ahora con el apoyo de Patricia Burrich si esto se da vuelta porque estaba muy parejo. Mucho voto en blanco, con mucha gente diciendo que no iba a votar en la Ciudad de Buenos Aires. Esperemos a ver cómo impacta esto ahora con la nueva medición. Entonces, a hoy, que es primero de noviembre, estamos a 18 días de las elecciones del Balotage. Entonces, se ve consultora de opinión pública, ¿qué números tiene? Los repasamos, Cristian. 50.7 para Milay, 49.3 para Maza. Muy bien. Bueno, muy agradecidos por esta conversación. Se extendió un poco más de lo que vos esperabas. Disculpa por el tiempo, ¿eh? No, por favor. Le mando un gran abrazo y a disposición. Un fuerte abrazo. Ahí estaba Cristian Boutier, director de SB Consultora de Opinión Pública. Bueno, Iván, están...